Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos y me aguantáis, muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan en el canal y es así, os voy a hacer outfits ya de verano, primavera-verano, más bien verano, porque ya aquí por lo menos están haciendo ya unos calores de verano y es un super haul de jean, así que si no te lo quieres perder, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, aquí tengo la cajita de Shein, es pequeña pero concentrada y os voy a enseñar todas las cositas. Todavía me siguen, del último que hice me faltan cosas por llegarme, o sea, no sé por qué, espero que no se pierdan esas prendas, pero me está tardando un poquito con esto de todo lo que está pasando y a mí me está tardando, me estáis diciendo vosotras que poco. Primero os voy a abrir un paquetito de Amazon que recibí el otro día y es que me escribieron de la marca, os lo voy a enseñar la página, se llama Versace, pero no es Versace como tal, sino se escribe así, lo voy a apuntar en un post-it para que no... Pues esta marca se puso en contacto conmigo para que probase sus bolsas, sus bolsos, sus mochilas, lo que yo quisiese de la página y esta página de aquí, veis que es Versace, creo que se pronuncia, tiene bolsos para mascotas, pero súper bien, así que se despliegan y pueden estar tumbados cuando van de viaje en el coche, súper súper bien, tienen bolsitos para la playa, súper bonitos como este de aquí, con parte de nevera, tienen para cámara de fotos, tienen bolsitos de viaje, tienen un poco de todo, luego tienen más, pues más de vestir, tienen bastantes cosas y envían, están a través de Amazon, os voy a dejar los links todos en la cajita de información, no sé si tengo código de descuento, pero también lo pondré por pantalla, lo pondré en la cajita de información y os voy a enseñar la bolsita, yo me metí en la página y había muchas cosas, pero tengo tantas cosas de vestir, tanto bolsito y tanto de todo, que como tengo las dos cámaras, tanto la de vlog como la grande de grabar, me quise pedir la mochilita, esta mochilita de aquí, que para los que seáis aficionados a la fotografía, os guste, tengáis cositas de estas y si no, también le podéis echar un vistazo a la página porque tienen bolsos de todo tipo, como ya os digo, los de las mascotas están genial también, súper genial, yo me quise pedir esta mochila de aquí, que mirad, es bastante grande, trae aquí sus bolsillitos, bueno, las asas son muy bien forraditas para que no se te rompa nada, luego trae toda la espalda colchada, trae aquí una cinta, por si lo tienes que meter en la maleta, cuando te viene el asa de la maleta, lo metes por aquí y la llevas con la maleta de viaje, como bolso de viaje, que está genial y trae también aquí un bolsillito justo en la espalda, en la parte del riñón trae un bolsillito antirrobo, porque esto como lo llevas pegado, pues ahí lleva el pasaporte, lleva el dinero, lleva las cosas más importantes, el móvil, lo que sea, como más cerradito y luego aquí adelante trae dos cremalleras, las más grandes, bueno, trae aquí para cerrar más estrechito y más ancho con los clips, está súper bien y muy, muy, muy bien envuelta, aquí trae el primer departamento que es el más pego a la espalda para llevar el portátil, por si te, pues eso, tienes cosas para trabajar, te necesita algo así, luego lleva aquí este gancho que lo acabo de ver y me parece súper útil, por si te tienes que enganchar ahí un cablecito de los cascos, cualquier cosa, lleva ahí el ganchito para ponerle algo y luego tiene el bolsillo más principal que es este de aquí, porque luego tiene otro más pequeño, ah bueno, mirad el detalle, que te trae un chubasquero por si te vas a echar, pues creo que sea una sección de fotos o te vas con la mochila a algún lado y te empieza a llover, pues para que no se te moje la mochila ni nada, trae como un chubasquero con su goma que se lo mete a la mochila y ya, pues puede llover lo que quiera, que tú llevas las cosas bien protegidas y luego mirad cómo es por dentro, todo de neo, así como mullío, esto es suavecito, es como de tela, no sé cómo explicarlo, de tela esta suavita, esto lo trae todo con velcro, os lo voy a enseñar así, lo despega y este tipo de tela para que tú te puedas hacer la mochila como mejor te venga, le haces los huecos para la cámara, pues para el tipo de cámara que tú tengas o lo quitas todo y te sirve de mochila normal para que... las cosas importantes que no se te vayan a romper, porque la mochila entera, 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 súper... con mucha protección, muy gordita las paredes, por eso, porque si llevas cámaras que te vale la cámara 2000€ o te vale el foco, el flash, esto y lo otro, bastante caro el ordenador, cosas bastante caras, pues aquí lo llevas bastante bien protegido. Luego en la tapa trae también otra abertura por si tiene un iPad un poco más pequeño y otra de cremallerita por si dejas guardar los cables del móvil o las cositas. Esto me parece muy útil cuando te vas de viaje, pero tienes que trabajar ahora que estamos todos en casa teletrabajando, pues si te tienes que mover de un sitio a otro y te tienes que llevar el ordenador, el ratón inalámbrico, los cables, tal, pues está genial. Y luego tiene aquí un bolsitito más pequeño para las cosas de tarjetas de memoria, cosas más pequeñitas que no se te vayan a perder, los auriculares inalámbricos, las cositas más pequeñas, tenerlas ahí bien controladas y solo ocupa esto de aquí más pequeñito. Así que creo que salen 45 euros. Si tengo código de descuento, que creo que sí, pues se os va a quedar más económico. Os lo voy a dejar todo linkeado en la cajita de información y merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Así que echarle un vistazo a esta página porque chapo, muy bien, los detalles muy bien acabados y los materiales todos súper recomendables. Y ahora nos vamos a meter de lleno en el pedido de Shein, que esta vez pedí cosas súper ponibles para primavera-verano y súper bonita. Y me está tardando en llegar más o menos un poquitín más de lo normal, pero más o menos como siempre. No estoy notando tanto, tanto, excepto las prendas estas que yo no sé si se han perdido, están por el camino, qué ha pasado con ellas. Que no me han llegado, que cuando me lleguen pues las enseñaré en cualquier vídeo. Pero lo demás sí me está llegando todo. Y os voy a enseñar la primera prendita, vamos a ir sacando, como siempre en sus bolsas. Leopardo, 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 ya estáis viendo por ahí. Este es el pedido del leopardo, ahora veréis por qué, porque madre mía. Esta blusita de aquí tiene el estampado súper bonito. Lo teníais en un estampado más grisáceo y en este más tirando tonos marrones. A mí me gustó este. Es súper suave, o sea, para el verano es súper suave. Ahí lo podéis ver en mi mano. Es muy, muy, muy fresquita. Aquí me cogí la talla M. Y os voy a decir el precio. 6 euros. Es súper fresquita y lo quiero para combinarlo, que ahora me lo veréis, con un pantaloncito que tengo de talle alto, así anudadito, corto, negro. Me parece que queda genial. Luego te metes tus complementitos así en doradito. Pantalón negro mini short y blusita de leopardo. Y vas súper bien. Eso, primera cosita. Segunda cosa que me pedí. Rayitas. Rayitas, rayitas. Te voy a ir explicando las combinaciones como las he ido viendo yo en mi mente. Es una camiseta corta como crop top. Esta salió en 5 euros. Es crop top. Yo me he pedido la talla L para que de pecho y todo me quedase bien. Yo esto así solo no me lo voy a poner, evidentemente. Pero lo veréis porque lo quería para otra cosita que me he pedido, para hacerle conjuntito. Y me parece que el algodón es bastante bueno. Los filitos vienen así como blondeados, tanto los de la cintura como los de las mangas. Y es pues negro y blanco de rayas así marineras. Que para el verano, bueno ya lo estáis viendo. No tengo más nada que decir. A mí me gustan mucho las rayas así marineras para el verano. En vestido, en lo que sea. Y el contraste al revés, en azul marino, con las rayitas blancas también parece muy mono. Y ese me lo cogí para esto, creo que es. Siguiente prenda. A ver, ¿qué hay aquí? Para este mono. Para este mono que es fresquito, queda espectacular. Es súper bonito, muy mono. Un mono muy mono. Es de pantalón corto. Por adelante el escote cuadradito. Y por atrás, pues eso, espalda en V. Ahí lo podéis ver. Y este me cogí la talla, a ver si os lo digo, la talla M. Y viene bastante grande. Talla grande. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Os tenéis que pedir una tallita menos de este. Trae los pantalones así croppedos. Así no se ve muy bien porque yo por lo menos en la cámara todo tan negro, pues no veo nada. Trae dos bolsillitos que son verdaderos. Y aquí esto te lo anuda a la altura que tú quieres y queda monísimo. Y mira, me lo estoy poniendo así por encima. Y la camiseta que me he cogido, que es de rayitas igual, pues es para eso. Para que le haga el contraste que me parece muy mono. Y si le metes, esta me la cogí también para si le metes la camiseta en leopardo y el mono por encima negro, también queda genial. Así que cogí estas dos camisetitas, una por 5 y otra por 6 euros, para hacerle conjunto al monito negro y darle dos estilos bastante diferentes. Y el monito negro salía en 14 euros. Está genial de precio y la calidad de la tela es muy buena. Siguiente cosita que cogí. Más leopardo. Este es este monito de aquí. Este, al contrario que el otro, este talla pequeño. También en la talla M me hubiese pedido una L. Porque me gusta que me quede así manchito. Es el mismo corte, exactamente el mismo corte que el otro. Este salía en 11 euros, me salió a mí. Pantaloncito corto, trae los bolsillitos por delante. La espaldita, pues haciendo como pico por detrás. Y me parece muy mono. Y este con una camiseta en negra, un top negro, una camiseta de manga corta negra debajo. Pues queda chulísimo. Y una sandalia y me parece muy bonito. Con unos aros así grandecitos en dorado. Chulísimo. Y la siguiente prenda que creo que es, me lo cogí para este monito. Es esta camiseta de aquí que me costó también 5 euros. Es crop top. Es de algodoncito básica, normal. Con cuello de pico y trae fruncido toda la... Que te lo puedes poner más corto o más largo. Este me pedí también talla L. Porque todo lo que es crop top me pido talla L. Pues para que no quede tan ridículo. Que me quede más... Y queda muy bien de hombro y todo. Así que es genial. Y este ya os digo, para hacerle el contraste de la camiseta negra con el monito de leopardo. ¿Y por qué te pediste exceso? Porque vi este conjunto para mi niña y me enamoró. Para echarme mi foto para Instagram. Que si no me sigues, te invito a que lo hagas. No tengo uno específico de este canal de Elena. Tengo el de la familia, porque ya la vida no me da para llevar más redes sociales. Familia Bombonazo, que es mi otro canal de blog. Y así se llama mi Instagram, que ahí subo todos los outfits, las cosas de... Casi todos los días hago stories, en fin. Etcétera, etcétera. Y me quería hacer, pues eso, la típica fotito madre e hija. Y es porque le vi... Para mi gordita, este conjunto de aquí es súper gracioso. Es de algodón. El conjunto me costó 11 euros y pone mini influencer en negro. Y luego traía esta faldita como de leopardo con los botoncitos en negro. Que no es una ropa que yo le compre a mi niña así de leopardo como pa. Pero con sus zapatillas gordas que tiene blanca. Adidas o nada, y no sé qué marca son. Y esto con sus piernillas al aire morena. Tiene que estar para comérsela. Y digo, pues mira, y ya me hizo tanta gracia el conjunto que digo, me voy a pedir algo así yo también para echarnos la foto y vestirnos luego, compañera. Así que me gustó muchísimo. Y luego así chorretaicas de cosas que tienen de accesorios y cosas para esta época que estamos. ¿Qué pedí? Pues pedí para mi niña estas dos mascarillas de aquí. Que aunque no es obligatorio para niños menores de 3 años. Pero mi niña se los deja y muchas veces me dice, mami, no, no quiero... ¿Qué quiere salir ella con su mascarilla? Pues yo si ella es feliz con su mascarilla, pues la dejo que nos vamos con la mascarilla. Pues está, vamos. Y para que no se ahogue, porque ahora en verano hasta las más finillas estas de usar y dirá, es que te muere esta asfixia. Pues y sobre todo cuando entremos a alguna tienda o algo porque no quede más remedio, tenga que ir con ella a algún sitio de esos, pues me parece... Y aunque sea por si ella se la quiere poner, es telita de algodón. Mirad que bonita es, con su orejilla aquí bien puesto. Y pues eso es para... Pues se lo puedes llevar así plegadito y si lo tienes que entrar a algún lado más protegido, irá. Y me parece súper gracioso el estampado. Y sobre todo que es la talla, es una medida para niños pequeños. Creo que me costó 2 euros y había infinidad de estampados. Ese fue uno y el otro es este así como marinero, de cositas de la playa, de conchitas del mar. Os lo voy a enseñar porque en la bolsa le ponen tanta pegatina que no se puede. Bueno, aquí está. El otro estampadito de este de aquí, que me parece también súper mono. Súper mono. ¿Esto iría así o así? Así creo que es. Pues muy bonito el de los flamingos, vamos. Un amor que por 2 euros pues se los cogí porque digo, por lo menos si no, para llevarlo en el bolso y cuando tengas que entrar a algún sitio o lo que sea, aunque no están obligados, pero ella muchas veces es la primera que me lo pide. Y luego me eché estas dos esponjitas de aquí, salen a 1 euro cada una y te mandan el color, es un color alazo, o sea, de ellos te mandan el que quieren. Este es un lila así moradito, muy bonito. Lo tenían en rosa, en verde mil, en amarillillo este clarito, clarito, en tonos pasteles. Y 1 euro. Y son blanditas, blanditas y son buenas. O sea, que las mojas, las puedes lavar y son blanditas. Porque a mí la esponja dura es que así me ha costado 4 euros. Si es dura y la mojo la primera vez y es dura, pues no la utilizo. Y tiene, no es redondita, sino que tiene esta forma rectangular y he querido probarla. Así que me eché unas cuantas y estas las tengo sin estrenar la bolsita. Y por 1 euro me parece que está genial. Y ya está, deciros que tengo código de descuento, que siempre lo tengo, lo vais a tener todos los links de todo. Y el código de descuento en la cajita de información. Que hasta aquí el vídeo de hoy, que ahora os dejaré con los clips de todo como me queda. Y cojáis también ideitas para ahora, primavera, verano, si os gusta. Además que ropa súper, súper económica, 5 euros. Las camisetas, 6 euros. Los monillos, 14 euros, que están muy bien. Y vas fresquita, vas vestida, pero vas cómoda. Porque yo en verano, cuando hace mucha calor, al final te pones lo que más suelto te está. Sobre todo por día y lo que más cómodo está. La verdad que es como si estuviese en pijama, pero está arregladito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, si activas la campanita pues no te pierdes ninguno de mis vídeos porque Youtube avisa cuando quiere, cuando no quiere, en fin, darle bien a la campanita y que nos vemos muy pronto en el siguiente, os quiero muchísimo y cuidaros y ¡chao!